Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, uh! Acabo de subir una publicación que la pueden ver ahí la primera que aparece Tengo papelitos de helado perdón, pausa Tengo papelitos de helado en el bolsillo del pantalón Pues, porque soy taurina mi cielo, entonces amo la comida Volviendo al tema importante Acabo de subir una publicación Uy, se ve todo bien para mi casa Una publicación Nada, ¿vieron cuando tiene un día lindo? No pueden ser siempre así los días, ¿no? Como que no sería vida, no sería humano Y Qué difícil es cuando uno está bajón cuando estás de mal humor cuando estás que no sos vos o quizás sí sos vos, pero de otra manera Entonces vine al espejo porque en cuenta que tenía como todo manchado y lo que les quería decir es que sí, es difícil a veces cuando no estás de esa manera en la que te gustaría estar pero creo que más difícil es a veces forzar las cosas como en todo en la vida forzas y a veces te estresas más te pones más ansioso querés controlar más todo querés cambiar simplemente y hay veces que hay cosas que no pueden cambiar y solamente queda como esta cosa que habla mucho la meditación para los que capaz conoce meditación o el yoga que es un poco observar todas esas cosas que quizás no te gustan no te atraen pensamientos miedos inseguridades y cada vez ejercitar más esto de poder ver desde la vereda de enfrente no unirte al camino de ese miedo pero sí saber entender que van a pasarte mil cosas y está bien que te pasen no sé volví al balcón porque creo que todos necesitamos en la vida también un compañero o una compañera de vida o sea o no sea digamos tu pareja digo en el sentido de que si estás de novio en ese sentido o la familia o capaz son los amigos digo cada uno tendrá sus personas con las cuales comparte tiempo pero tener esas personas que realmente te entienden que si estás de mal humor lo peor que pueden hacer es empeorarlo como que tratar de normalizar el mal humor normalizar la angustia normalizar todas esas cosas que están como muy etiquetadas como cosas malas estar triste o sea ¿cómo no vas a estar ¿por qué no vas a estar triste un día por algo? ¿que estás mal? no no está mal o desetiquetar todo eso basta me pudrí